Reflexión del Evangelio El Señor Jesús nos está hablando a todos. El capítulo 22 de San Mateo que vamos a leer en estos tres domingos siguientes, nos va a permitir escuchar al Maestro, como todos los domingos. Abra usted el corazón. Yo quiero también abrir mi corazón para recibir ese mensaje, porque hoy nos habla el Señor con una parábola, la parábola del banquete de bodas, donde todo está preparado. Y qué bonita representación, qué manera de presentar el reino de Dios como un banquete, un banquete, una comida que nos hace pensar también en la Eucaristía. La Eucaristía es la celebración anticipada de lo que será el reino de Dios, pero el reino de Dios se vive entre nosotros, en cada uno de nuestros hogares, en nuestros ambientes, cada vez que usted se sienta a comer y lo hace con gratitud, con el Dios que nos da el pan de cada día, que alimenta a su familia, que alimenta a su vida, usted está sintiendo que allí hay una partecita, un granito, una semillita del reino de Dios en su casa. Porque usted está papá, mamá, hijos, los invitados, los abuelos, los vecinos, los amigos que son invitados al banquete. Qué bueno es cuando nosotros podemos compartir la mesa. Dios comparte la mesa con nosotros. En la Eucaristía no solamente Él nos congrega, sino que Él se nos ofrece como alimento. Pues bien, vayamos al capítulo 22 de San Mateo. Allí el Señor está diciendo que el reino de los cielos se parece a un banquete que un padre de familia había preparado con una ocasión, con la ocasión de las bodas de su hijo. Y había preparado todo. Y cuando manda a llamar a los invitados, y esa llamada tiene sentido porque es la llamada de todos los seres humanos, hombres y mujeres, todos llamados al banquete del Señor. Pero no obliga, Dios no nos obliga. Dios respeta nuestra libertad, su libertad y la mía. Y por eso aquellos sacan excusas y dicen no podemos ir y no van. Pero además rechazan a quienes son los enviados, los enviados para motivarlos, para invitarlos. Los rechazan, los apalean, no quieren ir al banquete. Pero todo está preparado y el banquete está preparado todos los días. Y la bondad de Dios es universal y sigue llamando por eso. Cuando alguien dice no voy al banquete, tengo otras cosas que hacer, le doy el primer lugar a otras cosas, está diciendo no me interesa hacer parte del reino de Dios, no quiero ir a ese banquete, no quiero entrar en esa fiesta. Pero el que no entra a la fiesta está dejando el espacio para que otros entren. Y los que no eran los primeros invitados pasan a ser los primeros invitados. Porque el Señor de la boda le dice a los sirvientes vayan a los cruces, a las calles, a todos los sitios, vayan a todos los barrios, vayan a todos los países, vayan a todos los continentes, no excluyan a nadie. Llamen a todos los que encuentren y que vengan a mi banquete. Y la sala se llenó. Si usted o yo decimos que no vamos al banquete, otro irá. Porque Dios sigue llamando, Dios sigue abriendo su corazón bondadoso y misericordioso para que otros sean invitados. Y esto nos da una lección muy grande. Primero, todos estamos invitados, pero todos somos respetados en nuestra decisión de ir o no ir. Segundo, hay unos enviados de parte del dueño de la casa de quien preparó el banquete. De pronto usted es uno de esos enviados. Arriesguese, vaya, invite, invite a los que encuentren. Alguien de su familia puede estar necesitando que usted sea instrumento para llamarlo, para invitarlo a participar en la alegría del banquete. Vaya usted a llamar a otros, eso es ser misionero. El bautizado hace parte del reino de Dios cuando se siente instrumento para llamar a otros. No vaya a pensar que la llamada es exclusiva para algunos, para los buenos solamente. Dice el Señor Jesús, yo he venido a buscar a los pecadores. O sea, la llamada es bondadosa y es abierta y es sin mérito. Puede ser que nosotros digamos, yo no tengo ningún mérito para ser invitado a ese banquete hermoso, a ese banquete del reino. Es iniciativa de Dios, es bondad de Dios, es ternura de Dios, es misericordia de Dios. Esta semana, hoy, el Señor lo va a llamar a usted. Si su vida le abre espacio a esa llamada del Señor, usted va a ser distinto, se va a sentir invitado. No empujado, no obligado, ni siquiera rechazado. Todos estamos llamados, todos invitados a participar en el banquete. Ábrale usted también la puerta de su corazón a otros. Préstele la voz a Dios y su corazón y sus pies y su tiempo para llamar a muchos y que muchos se sientan invitados en el banquete y que nadie se quede por fuera. Ninguno de su familia y ninguno de la humanidad. Esa es la misión de la iglesia, ser instrumento para llamar a muchos al banquete. Y el banquete es Cristo Jesús, el pan de vida que quiere estar con nosotros y que quiere alimentar nuestro caminar, nuestra amistad. Por eso en el Salmo decíamos, Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor, en el banquete del Señor, por días sin término. Que el Señor nos bendiga y acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Reflexión del Evangelio